Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Teró y para ello tenemos con nosotros a doña Isabel Guerra que es concejala y nuevamente concejala electa en el municipio de Teró Muy buenas tardes por Nueva Canaria Muy buenas tardes, sí Siendo nuevamente la formación política más votada Nueva Canaria en Teró Sí, siendo la fuerza favorita de los ciudadanos y las ciudadanas de Teró y convirtiéndonos una vez más en la primera fuerza política y los ganadores morales y éticos de estas elecciones en Teró se cuenta que estábamos en la oposición y bueno, la ciudadanía apostó y yo quiero aprovechar para darle las gracias a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que apostaron por una opción como Nueva Canaria una opción como la nuestra, que era un proyecto bastante novedoso que tenía que ver con los problemas de los ciudadanos y muchísimas gracias a todas esas personas que tuvieron la confianza en el equipo que nos presentamos Te ves nuevamente respaldada por ese trabajo que se ha hecho desde la oposición que es difícil, duro Es muy duro y es muy duro con una campaña mediática que ha habido con respecto a dañar a mi persona Ya lo dije aquí, que había tenido nueve denuncias y que una tenía pendiente Bueno, pues ha salido la pendiente y me han absuelto y quería traerlo hoy aquí porque como se ha dicho que la fiscalía veía corrupción incluso una murga que se hizo ad hoc meses antes de las elecciones donde decía poco menos que seguía siendo una corrupta pues ahora tengo aquí la diligencia del juzgado donde se queda sobreseguida la causa y que no existe motivo suficiente para atribuir ninguna perpetración a persona alguna determinada Entonces, bueno, se archiva el expediente y con esto, pues uno duerme tranquilo también porque es verdad que me han tenido en volandas que el año pasado lo sufrí muchísimo que esto ha sido una campaña muy orquestada desde el año anterior ya hablaban del caso de Maguada ¿Se recuerdan? Caso Maguada, el Partido Popular, un periódico Caso Maguada, poco menos que... Esa vez no pudieron tampoco y el año pasado directamente se buscaron a personas que estaban dentro de la organización casualmente, ya lo dijimos una de ellas se pasó a Coalición Canaria y bueno, la orquesta era pues si tiene Coalición Canaria 3 enterón tener para pactar con el Partido Popular pero para eso había que desprestigiar nada más y nada menos que a la candidata de Nueva Canaria y eso es lo que se ha hecho Pero hay líneas rojas que no se deberían... No, no, porque hay cosas que no se pueden permitir en política, no todo vale esto no es más que el sobreseguimiento de la causa el archivo de la causa y sobre todo porque yo quería en la primicia lo doy aquí porque quería dejarlo claro porque al final pues uno después de todo esto se va de la política cuando uno se tenga que ir yo ya estoy en esa fase de pensarme que ya es a lo mejor el momento y... Creo que no es el momento porque 2.236 personas dice que no Sí, pero uno tiene que saber que con quién lucha, ¿no? Y cuando lucha con dos partidos políticos deberían de ser uno porque se presentan dos por separado pero con una coalición ya hecha de antemano porque es muy difícil luchar contra eso y además con partidos que se presentan para quitar votos son, date cuenta que nosotros tuvimos 2.200 votos pero hubo 3.000 casi 500 personas 3.500 personas que no se presentaron a las elecciones uno de las cosas y de los hándicas con los que tuvimos que luchar en la campaña es vamos a tener mayoría absoluta y muchos me decían ¿para qué, Isabel? ¿para qué ir a votar si además con mi voto van a hacer lo que quieran? Si al final van a ser componentes entonces se desincentivó el que la gente fuese a votar ¿en las próximas elecciones cómo te presentas? ¿vótame a mí para que veas que esto no se van a juntar? ese argumento ya yo no puedo tener porque ya yo sé de antemano que se van a juntar yo tenía la esperanza de tener esa mayoría absoluta te digo, con una campaña bestial en contra de nosotros estando en la oposición estando en la oposición a pesar de todo eso no lograron no lograron que fuéramos el partido más votado entero a pesar de toda la campaña mediática a pesar en las redes que me decían todos los días condenada, condenada, condenada todos los días tengo incluso las capturas porque también uno tiene que pensar que hay que poner límites y verá mi abogado cómo se ponen límites a estas cosas porque no se puede hacer una campaña de difamación absoluta, mentirosa, torticera luego dijeron no, ella va a pactar con el PSOE fue a las palmas a negociar todo eso todo es un desprestigio total y absoluto y nosotros, hombre siempre dijimos va a pactar el Partido Socialista con el Partido Popular llegado el caso va a pactar así lo sabemos por eso necesitamos mayoría absoluta no llegamos qué le cuento yo a los vecinos en el 2023 en el 2027, perdón qué le cuento yo al vecino votame a mí votame intentemos tener mayoría absoluta para desbancarlo si hay dos partidos que juegan con ventaja que juegan se presentan por uno y se presentan por otro y aunque saquen por aquí seis si sacan por aquí tres ya lo tienen y si sacan por aquí siete por aquí ya tienen dos o viceversa entonces uno dice pues que sean honestos y se presenten juntos que es lo para tener el mismo poder de fuerza sin embargo contra eso es un moro que a mí me va a costar muchísimo motivar a la gente para que las próximas elecciones vayan a votar y eso le conviene a ellos entonces bueno yo quería dejar clarito eso de que se ha sobreseguido la causa que se ha archivado la causa que no hay causa que nunca la ha habido que me han quitado el sueño han puesto a mi familia incluso en la prensa y me han quitado mucho el sueño y bueno esto es también una manera de yo decir públicamente señores cierro un capítulo de mi vida es que eso es un sin vivir ¿no? un sin vivir para aquellas personas que son inocentes y que tienen que demostrar que son inocentes yo te digo nueve denuncias he tenido yo en estos últimos años nueve y me he visto los juzgados pidiéndome a algunas personas hasta 30.000 euros y la inhabilitación para sufragio pasivo es decir que no me pudiera presentar las elecciones ese es el objetivo yendo a los juzgados pagando mi dinero para intentar defenderme porque a lo mejor a otros se los pagan ¿sabes? que nunca lo podré saber porque si estás dices que eres una persona excluida social ¿cómo tienes para que tus abogados te defiendan? cuando yo prácticamente con lo que trabajo voy pagándome arrancando arrancando los abogados porque eso son caros entonces tú dices ¿cómo tienes? ¿de dónde sales? si dices que eres pobre por ejemplo y luego claro las redes se llenan mucho de imputada imputada investigada investigada claro cuando se sobreseen las causas o la gana ya nadie dice nada ya las redes no tienen red yo he tenido que oír del señor Sergio no es en un en un pleno sino chicha ya verás como pronto la justicia hablará eso lo tuve que oír yo en un pleno y claro chicha era una de las chicha González una de las que me denunció y que ganamos esa denuncia la ganamos y ella pedía sufragio pasivo y me pedía 30.000 euros la ganamos claro cuando ya se dijo que la ganamos nadie dice ah pues mire discúlpeme pero tenía razón usted no tenía nada que ver con esto o no sé qué ¿no? ¿pero usted se cree que eso se tiene que llevar a un pleno? es que estas cosas se han hablado en los plenos para echármelo en cara a mí me han dicho en un pleno tranquila ya vendrá la justicia por ti ¿sabes? ¿sabes? cada vez que uno es crítico tiene una voz crítica con la acción del gobierno pues te lo sacan pero eso enteró en Nápoles eso enteró eso enteró digo no pues ha sido unos cuatro años muy duro muy duro yo no se los deseo a nadie muy duro porque ha sido en la prensa han sido titulares de periódicos enormes titulares de periódicos donde uno de verdad que se ha sobresaltado de verdad que el que ha estado como asustado es que todo lo que conlleva cualquier tema es que nadie está acento claro y nadie no estamos acostumbrados a eso a lo mejor algún mafioso o alguien que está acostumbrado a eso pues ya le da igual porque se mueve por esas cloacas ¿no? pero cualquier hijo de vecino o de vecina así de claro cuando le viene un tema de esto por muy inocente que sea lo que se le pasa por la mente ¿cómo voy a demostrar lo que puede pasar que no puede pasar? pero y después el escarnio público porque nosotros los que nos dedicamos a la vida política recibimos el escarnio el escarnio público río de tinta río a mí me llegaron a decir y salió en las redes y en un periódico llamado Onda Guanche que era su madre pero alguien le mandó eso diciendo que me habían echado del partido porque claro era impresentable que yo estuviera investigada por unos asuntos de unas subvenciones y lo dijeron y lo presentaron y lo dijeron las redes la han echado del partido político la han echado del puesto de trabajo porque claro es que como están los juzgados claro esa inventiva no tiene nada que ver con mi asunto personal yo soy psicóloga y cuando a mí me llaman de unas listas yo voy a unas listas de donde me llaman porque esa es mi profesión entonces nadie me ha echado de ningún sitio pero aquellos que interpretan que yo estaba allí y me fui dicen no es que la echaron y esos ríos de tinta claro ¿quién recoge toda esa mala reputación? porque enteró y decía no es que la han echado de su propio partido político porque claro ha cogido subvenciones y poco menos yo no sé lo que dicen con las subvenciones ¿entiendes? cuando hemos creado más de 40 puestos de trabajo que por cierto la asociación la cerramos la cerramos porque yo no vivo con esto lo que era una ilusión para ti ¿no? una ilusión atendiendo a personas mayores ¿cómo lo vivías tú? yo lo vivía con un montón de intensidad porque atender a personas mayores saber que llegamos a los ricos de agaete por ejemplo que llegamos o llegamos a montaña de Moya a montaña alta de Moya que eso es el carajo y llegábamos a atender a un viejito que a mí se me pegó el COVID en un viejito porque íbamos voluntarias a atender pero después con ese dinero contratábamos a gente y sobre todo con un perfil con un perfil con un perfil profesional pues bueno todo eso se ha quedado de atender una mano de formación y de que esas personas que están fuera de mercado participaran en el mercado y se introducieran en el mercado dar formación para que la gente prosperara en el cuidado y atención a las personas mayores para que luego pudieran ser contratadas en otro servicio motivar a muchísimas mujeres que llevaban tiempo haciéndolo pero ahora que sea que sacaban el certificado todo eso todo eso yo prácticamente cuando a mí me pusieron ahí en fiscalía con una denuncia de tres pares de narices yo dije esto no vale la pena esto se cobra tu salud y se la lleva por delante ¿sabes? porque son noches sin dormir son pensamientos negativos todo el rato porque hay que estar y hay que verse entonces yo esto que no se lo deseo a nadie me lo hicieron a mí bueno veremos cómo cómo vamos a evolucionar de aquí en adelante hasta qué punto llega ¿no? es muy fastidiado muy fastidiado por eso ahora yo estoy tranquila ya bueno yo sabía que si ellos iban a tener suficiente para para unirse otra vez pues iban a unir han hecho un paripé nos han dicho el partido socialismo el partido popular ese sí que quiere mi cabeza ¿sabes? porque el mal que yo he hecho es ganar las elecciones pero él quiere mi cabeza para pactar con no a ganar y ya bueno mi cabeza no se la doy yo a nadie porque es mía y el partido socialista se hace la boba hace el paripé ay pues pásame las propuestas a ver si me puede y hemos sido bastante generosos en las propuestas hemos sido generosos a la hora de bueno sabemos que entrar al gobierno no te deja hacer todo tu programa electoral porque tienes que estar con otro socio quien no opina lo mismo de ti nosotros queríamos una escuela infantil ellos no opinan lo mismo nosotros queríamos un velatorio ellos no opinan lo mismo es decir que tienes que renunciar aparte de tu programa electoral si vas a ir con una fuerza política pero bueno poquito a poco podemos entusiasmar al otro pero es que ni esa oportunidad no está secretario general del partido socialista que sus datos son muy malos se van a gloria de esos datos de que al menos pudo retener cinco concejales sí pero es que ha pasado de ser la segunda fuerza política a ser la tercera de la primera a la tercera de la primera a la tercera pero en escano nada históricamente quien gobernaba entero era el partido socialista hoy por hoy es la tercera fuerza política y en las próximas ya vaticino que el partido popular podría ser con mayoría absoluta entero porque ya ahora rentabilizó bastante esos dos años que estuvo al margen de que el peso estuvo ellos subieron y el peso debajo entonces le auguro que va a darle cancha al partido popular allá se las entiendan porque ahora tenemos unas elecciones generales y a mí me hace mucha gracia cuando el partido socialista enteró pone un post en las redes diciendo es que para que no gane la derecha para no dejar vencer a la derecha yo digo a ver qué mensaje es ese coherente pero no son mensajes contradictorios empezamos por por canarias el secretario general del partido socialista en canarias el vito torres se está quejando del pacto del gobierno de canarias entre coalición canaria y partido popular en donde la formación política más votada que es el partido socialista se queda fuera del gobierno correcto y lo va perdonando por cada esquina por donde va que no entiende que no sé cuánto que no vale que debería ser la fuerza más votada para la que gobierne sí, sí, sí todo eso es real pero si lo trasladamos ¿qué pasa entero? eso digo yo o es yo esa noche cuando ya yo supe del pacto ya directamente le escribí a Ángel Víctor y le dije bueno ahora ya sabes cómo se siente uno ¿no? ahora sabes exactamente cómo se siente uno porque nosotros tú es la primera vez que ganas y te quedas fuera pero nosotros llevamos dos veces ganando y quedándonos fuera tenemos un respaldo electoral amplísimo porque no sólo hay un montón de partidos pequeños que no están contentos con la acción del gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista este tiempo y suman como mil y pico votos más los dos mil casi trescientos que tenemos nosotros más los que no fueron a votar es más del 60% de personas que no están de acuerdo con el pacto coalición esto PP PSOE enteror entonces no nos representa no nos representa porque la gran mayoría de la población está del otro lado está aquellas personas que no fueron a votar porque con su voto iban a hacer lo que les da la gana están los que se presentaron en partidos pequeños y no llegaron pero que también estaban descontentos con la acción del gobierno del Partido Popular del Partido Socialista y está Nueva Canarias como fuerza más votada que tampoco está de acuerdo con ese pacto A2 que no ve frutos ni ve nada por lo tanto la gran mayoría de la población no estamos de acuerdo con ese pacto la gran mayoría de la población bien por omisión es decir no han ido a votar bien porque votaron otras opciones políticas y sumamos más de la parte de acá muchos más entonces ¿a quién representan? si no se representan a sí mismos ¿a quién representan si no se representan a sí mismos? porque el Partido Socialista votó la gente que vota al Partido Socialista vota con la esperanza de que no pacte con el Partido Popular y el Partido Popular vota con la esperanza de que no pacte con el Partido Socialista por lo tanto ¿a quién representa? porque muchísima gente en estos días del Partido Socialista me dice el pacto natural es entre ustedes Isabel inténtalo como si fuera como si estuviera de mi mano como si fuera Isabel la que no quiere pactar como si estuviera de mi mano y yo me todo el mundo me lo dice vas a un duelo o lo que sea Isabel inténtalo pues yo lo intento pero no está de mi mano es una cosa que yo no puedo luchar contra unos que se reúnen a cenar el viernes por la noche después de yo haberle presentado mi propuesta el viernes por la noche antiguos concejales que ya no están ni en la escena política son los que se sientan en una mesa de pacto a pactar con el Partido Popular lo que le decimos la vieja guardia se sientan a pactar con el Partido Popular yo no puedo evitar eso no está en mi mano está en la mano de los socialistas si quieren regenerar porque tienen un candidato que habla de la regeneración pero claro quien se sienta a pactar son la vieja guardia entonces tú me quieres decir que carajo renovación es esa si hay muchísimos socialistas que quieren pactar con Nueva Canaria en Teror ¿por qué no escuchan ni tan siquiera a sus votantes? ¿tú piensas que dentro del seno de la organización del Partido Socialista esto no se ha llevado al Consejo? se lleva hasta hoy al Consejo ahora ahora se lleva ahora pero ya está tomada la decisión ya el propio alcalde del Partido Popular lo dijo lo dijo en prensa el lunes por la mañana lo lleva ahora pero claro ya está decidido vamos a ver lo que quiero yo explicar porque lo puede llevar y lo podemos llevar vamos a ver es como en una familia que están los hijos las hijas el marido y la mujer vale y entre el marido y la mujer vamos a llevar un consejo a ver en la familia donde nos vamos de vacaciones ¿no? pero ya tiene decidido pero tendrá que escuchar también los hijos y las hijas digo yo pero en este caso aquí el marido y la mujer dicen pues mira pues nos vamos a tal sitio y se acabó y los demás y ustedes tienen que rubricar ese consejo y no los que están vale a lo que yo me refiero a la base que son los que trabajan los que mueven los obreros y las obreras para que los que están al frente la vieja guardia estén ahí la vieja guardia no está al frente pero para que sigan viviendo ahí y tomando decisiones están tomando decisiones y la decisión la que tienen que darlo es los obreros y las obreras las hormigas sí pero las obreras no dicen nada ni tienen voto es la realidad porque si se es la realidad no dicen nada yo creo que si se llevara como tiene que llevarse claro madre mía lo que se podría montar algunos obreros no se va a llevar en el ayuntamiento de Teron vale bien pero cuando se vota y se toman decisiones pues ahí está las decisiones están tomadas están tomadas y hoy se rubricarán yo no soy ni estoy en el seno del partido socialista para hacerlo más o menos democrático pero que la decisión está tomada desde el viernes pasado y yo creo que antes vale porque el viernes pasado fue cuando nosotros le mandamos la propuesta nos estuvieron toreadando varios días están tomadas desde antes de las elecciones oye si esto los números no se dan pero después en las elecciones el secretario general se dejó decir porque en las redes aparecía como que el partido socialista y estaba que Nueva Canarias iba a pactar con el partido socialista para desprestigiarme para decir que ya eso estaba pactado para que el votante se movilizara del partido popular o tal se dejó decir el secretario general en un mítin que además lo grabaron con toda la intención de que alguien había ido a las palmas a pactar al margen de ellos cuando yo le dije son mentiras y lo sabe el secretario general dice bueno yo no dije que fueras tú blanco de botella ¿sabes? si se está hablando de esto y tú dices no alguien fue en las palmas a pactar desde abajo no sé qué que estás diciendo que fui yo es una mentira y tú lo sabes entonces ¿a qué viene a hacer ese paripé? por lo menos sé franco di vamos partido socialista y partido popular a pactar otra vez y punto y punto y asume las consecuencias porque está predicho entonces ¿por qué no lo dicen? porque la ciudadanía sus propios votantes se cabrearían ¿por qué no lo dicen? pues vayan en las próximas elecciones vayan juntitos PP, PSOE partido único y entonces nos debatimos como partido único pero claro va por separado ¿quién lucha contra eso? ¿quién lucha contra eso? y así todos enfrente te digo con toda esa campaña mediática que me hicieron a mí con toda esa campaña mediática desde la oposición sin tener pues yo no yo no traje las elecciones a PP Vélez no tenía margen ellos lo trajeron yo no hice una feria de comercio que no tocaba yo no la hice el domingo antes de las elecciones yo no me empecé a traer artistas en la fiesta esta alrededor de las elecciones yo no puse placa que no podía ponerla en algunas calles y casi inaugurando la calle o poniendo sitios de interés en campaña yo no hice eso porque yo no tenía ese margen porque yo no estoy en gobierno ellos lo hicieron y a pesar de todo ganamos las elecciones y a pesar de no tener la maquinaria del ayuntamiento a mi servicio ganamos la campaña y a pesar de que el partido popular que no nos deja poner en el casco histórico carteles porque el gobierno decidió que en el casco histórico no van carteles ellos en campaña electoral el domingo antes pusieron un gran cartel del partido popular en pleno casco histórico porque porque venían los representantes del partido popular venían a presentarse en terror y lo tuvieron dos días venían el domingo y lo tuvieron dos días y me hago una feria y me hago una feria con eso para que venga todo el mundo y vea el cartel grandote del partido popular eso como lo hace desde el gobierno porque si pides permiso te dice si tú pides permiso te dice si dos horas y quítame el cartel según termina no lo tienes dos días entonces a pesar de todo eso a pesar de tener la fíjate si hay gente descontenta los barrios es que en los barrios menos arvejales que hubo un trasvase de los votos que antes eran del partido socialista se fueron al partido popular porque allí hay dos familias que porque encima es que estamos hablando de dos familias entre ellas familias que se presentan se hizo familia huevos aquí huevos allí ¿sabes? gente del partido socialista que sus hijos iban en el partido popular y gente del partido popular que iba a la lista del PSOE tejiendo tejiendo el el mimbre para que después quede el sexto bien hecho ¿sabes? entonces todos los huevos van ahí por así decirlo pero en arvejales antes le votaban al PSOE ahora le votan al partido popular nosotros tuvimos ciento y pico votos que nos dan mal para nosotros llegamos a la fíjate que nosotros llegamos a hacer el mítin en arvejales y poco menos no nos abre ni la puerta ¿vale? pero es que el señor don Juan de Dios estaba a la punta abajo de la calle con un puro atravesado mirando a ver quién iba quién osaba ir quién osaba ir al mítin que no fue nadie no fue nadie pues claro aquel hombre allí con el puro en la entrada de eso con un coche de aguas de teró y el puro para arriba y para abajo pues quién iba a ir porque todavía impera la política del miedo en estos sitios ¿sabes? tristemente sí además Juan de Dios decía una cosa votame a mí pero si no me votas a mí vota a mi sobrino a Sergio pero no vayas a votar a la rumia ni se te ocurra ¿sabes? eso funciona así entonces bueno son cosas de pueblo ¿sabes? son cosas de pueblo pero bueno hay un trasvase a pesar de todo nosotros sacamos ahí ciento y pico votos que no está mal pero ganamos en el faro por primera vez que aquello era todo el Partido Popular había un descontento manifiesto con la calle que nosotros decíamos que se iba a caer y se cayó que lo decíamos lo decíamos lo decíamos y se fue y se cayó por desgracia por fortuna no cogió a nadie pero se hicieron allí un pegote ¿por qué? porque eran las elecciones entonces lo que no tardó un año en hacerse un año y medio hicieron un pegote allí para para las elecciones la herramienta de tener las elecciones ahí tener bastón de mando y articular desde bueno hicieron pero mira ganamos en el faro ganamos en los llanos un barrio de los más poblados ganamos en el barrio del Pino otro barrio de los más poblados en dos mesas del Palmar ganamos en el Álam un barrio de toda la vida socialista que desde la última vez ya nos votó a nosotros volvió a votarnos a nosotros teníamos un programa hecho a conciencia evaluado con el dinero dentro de de un marco estratégico no era el bache era el proyecto para Terón y supimos contagiar a la ciudadanía pero hay algo que no podemos contraer que es que estos dos se van a unir aunque tenga uno uno y el otro tenga ocho se van a unir y al revés ¿sabes? van a siempre hacer esa unión entonces a mí me es difícil hasta que llegue una mayoría hasta que llegue una mayoría y gobierne uno solo que va a ser el Partido Popular en las próximas ya yo lo dije es que a mí no me creen no me creen cada vez que lo digo no me creen yo ni no soy pitoniza porque uno no es pitoniza pero ve cómo está yendo te doy cuenta que ahora viene la ola del Partido Popular esto es cíclico y ahora viene la ola del Partido Popular ahora en las elecciones generales en Terón va a ganar el Partido Popular va a ganar y a ver qué dice Ángel Víctor de cómo buscan votos en Terón para el Partido Socialista de qué manera más coherente pueden buscar votos para el Partido Socialista y eso es la antesala para que en las próximas elecciones el Partido Popular sea la fuerza más votada en Terón y andando es el mismo perro con distinto collar porque también te digo que no hay diferencia en Terón entre Partido Socialista y Partido Popular no hay diferencia eso de que va uno empezó el PP lo mismo es pues lo mismo es lo mismo es en Terón no hay una política diferenciada entre dar ayudas sociales de manera que las personas no tengan que hacer una cola para que les de una no esa concepción todavía tercermundista de dar y recibir las ayudas no atendemos todavía a las personas mayores más que unas ayudas de media hora que no salvan a nadie que no que a muchísimas mujeres las tiene con las ojeras aquí abajo es decir todavía hay una concepción muy 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 antigua de lo que son los servicios y por desgracia está una RPT que no ha salido y que tiene a un policía local que en Terón cobra 1300 euros que a la menor que pueda se va de Terón porque con eso no vive que el propio Valleseco una policía local cobra más que un policía local de Terón y tiene 2500 habitantes de hecho y en Terón hay 12.500 personas y un sitio turístico donde pasa muchísima gente y unos policías que están poco valorados que se nos van a la que es de cambio porque hemos tenido hasta 5 que se nos van a la autonómica o se nos van prefieren irse de seguridad ciudadana en Las Palmas que cobran más que de policía local en Terón y unos servicios de almacén que es un desastre total la gente se lleva el coche para su casa nadie lo controla es un desastre total una oficina técnica que más que enreda y pone problemas a los ciudadanos en vez de soluciones es un poco caótico y uno dice bueno igual hasta me quité una mochila igual hasta me quité una mochila ¿por qué? porque al final si uno hubiera estado en la tesitura de tener que gobernar el sábado te entra un ejercicio de responsabilidad abrumadora de decir bueno a esta maquinaria hay que ponerla a funcionar y tiene ¿no cree que hace falta que esa maquinaria se ponga a claro pero yo que sé de lo responsable que soy yo el corte perdería el sueño fue la otra vez cuando yo fui alcaldesa y estaba a las 6 de la mañana ya en la alcaldía porque no podía dormir porque uno está con que las cosas salgan imagínate si no me salen unas ayudas si estoy pues imagínate la responsabilidad que tienes que estar y que aquello tiene que funcionar y tú dices bueno al fin y al cabo que lo hagan que intenten esta vez poner en marcha una maquinaria que pueda funcionar y vamos a ver vamos a darle la oportunidad también esos 100 días que se le dan a los gobiernos que entran ¿a qué gobierno? a que gobiernes a que se miren a la cara a que convivan pero eso me lo puedes decir cuando es un gobierno nuevo no, este no pero cuando tenemos un candidato del PSOE nuevo vamos a darle la oportunidad el candidato viene de la banca y es prejubilado y a lo mejor pues tiene una visión diferente de lo que es una visión diferente hubiera sido un gobierno diferente correcto eso opino yo también digo yo ¿no? sí, sí, sí el plan renove ¿no? sí, por eso decía yo que el el Partido Socialista el Secretario General el otro día y sobre todo por la caída ¿no? la caída porque habría que analizarla ¿no? no, no, no pero el Partido Socialista no hace autocrítica no dice bueno es verdad he bajado y me he convertido en la tercera fuerza política ¿no? de la primera ¿sabes lo que dice el Secretario General? que debería a mi punto dimitir porque los datos son malos y han sido malos tres veces consecutivas por lo tanto alguien tendrá que asumir los costos pero él dice que es la dama que baila la dama del baile entonces bueno vale yo he sacado cinco he mantenido cinco mira perdona tenía mil novecientos noventa y ocho y yo voto y te he quedado con mil setecientos veinticuatro pero el el Partido Socialista bueno hay que marcar es que la distancia corta no hay que analizar a lo largo y a lo largo es de ser un gobierno con mayoría absoluta a conformarte ahora de que soy la que la dama del baile la dama del baile como me dice a mí que me ofreces que soy la dama del baile digo igual no terminas el baile sabes empezarlo pero a lo mejor no lo terminas así que ten cuidado con las cosas que dices ¿no? porque esa arrogancia esa arrogancia de decir bueno es que he retenido los votos he retenido los votos he mantenido cinco concejales perdona estuviste a punto de perder y quedarte con cuatro ¿vale? y porque hubo una especie de réplica de una votación en general un plebiscito inicial con respecto a cómo se espera que sean las generales también en todos los municipios ¿vale? por eso el Partido Popular sacó seis no porque tengamos un alcalde espléndido que lo haya hecho bien en estos dos años no es la ola del Partido Popular y de la que se ha aprovechado Sergio y por otro lado el PSOE se ha sacado cinco los mismos que tenía antes pero con mil setecientos y pocos votos por lo tanto hazte lo mirar aunque sea un ejercicio de autocrítica de por qué han ido paulatinamente bajando por qué la ciudadanía gran parte de la ciudadanía le desprecia porque es así hazte lo mirar porque la otra opción es si tú quieres ser un partido renovado renúdate lo que dice ¿no? es decir tienes la oportunidad para renovarte sin embargo estás haciendo lo mismo se reúne gente de la vieja guardia en el comité negociador para negociar entonces perdona eso es renovarse dice que renovarse o morir bueno pues esperemos esperemos yo desde luego creo que cuatro años como los que pasé no los quiero pasar en la oposición y yo tengo que pensar en bueno no no tirar la toalla porque no se trata de tirar la toalla pero sí de dejar preparado un equipo que sea suficientemente fuerte para que se presente en las próximas elecciones y que sea un equipo renovador al margen de al margen de no pasa nada hay que también saber cuándo irse hay que también saber cuándo irse sí pero si marcamos la tendencia y es el valor ¿no? de una formación política de no tener representación en un municipio como era Teró llegar una candidata que es Isabel Guerra y desde las primeras elecciones ya sumar y ser la formación política más votada por dos años consecutivos pasar por dos legislaturas ese es el análisis que hay que hacer y los números están ahí pero no lo tienen en 10 meses y por mucho que lo quieras disfraciar y quieras maquillarlo pues podrás hacerlo mira los que se fueron que se pasaron a la coalición canaria que yo creo que son traidores traidores creían que ellos tenían tres concejales y que al extinguirse de la fuerza política de Nueva Canaria nos íbamos a quedar con tres concejales y ellos iban a tener los otros tres y nosotros decíamos es que esa matemática que echa ustedes no es la acertada al contrario la marca la marca nuestra es Isabel Guerra independientemente de que yo sea o no sea pero la marca es Isabel Guerra de hecho nosotros hicimos una campaña en ya es hora reflejado siempre en la marca Isabel Guerra y esa es la marca y eso es lo que no entienden no entienden que soy capaz de llegar a los ciudadanos que soy empática que hay que escuchar a la gente y hay que tomar acción y eso no lo entienden a nadie lo comparto pero bueno yo quiero hoy reflejar que tengo sobreseguido la causa que se ha archivado y que no ha habido nunca porque nunca lo ha habido nada nada con la subvención al contrario se ha gestionado y se ha gestionado muy bien y ahora reivindico a la asociación que trabajaba con las personas mayores llega tarde porque no llegó en campaña y siguieron con la campaña de desprestigio pero llegó y las cosas cuando llegan dicen que por algo a partir de ahora ya veremos que me dice el abogado y que medidas tengo que emprender en estos momentos hablaremos largo de tiempo hablaremos doña Isabel Guerra un placer gracias por ser casa en los platos de Cane 4 TV muchas gracias por darme la oportunidad y la felicito por los resultados no por la sentencia porque cuando alguien es inocente y se sobrese de aquellas causas donde la denuncia no hay que felicitarlo porque el ser inocente es reponer el daño eso nunca se repone eso nunca se repone lo dicho gracias por estar con nosotros muchas gracias pues cerramos esta entrevista con doña Isabel Guerra concejala de no agarrar en el municipio de Teró la formación política más votada en las pasadas y en estas elecciones fíjense por donde son los datos los datos son y los números son los que son otra cosa el que no lo quiera ver y ha hablado don Isabel Guerra de algo de una línea roja una línea roja que se utiliza como herramienta para desacreditar a una persona o de bancar a una persona lo que lo decide los ciudadanos los vecinos y vecinas depositando una papeleta pues se utiliza en otra herramienta y lo dicho hoy ha venido con esa sentencia donde se archiva todas las causas esperemos que en el próximo pleno donde bueno el siguiente pleno para no aguales la fiesta de la toma de posición y el cambio de bastón por lo menos que se reconozca y le diga oiga doña Isabel Guerra no es felicitarle sino reconocer no hemos equivocado lo que se ha utilizado en campaña lo que se ha utilizado como herramienta pues mire ha sido usted honesta y honrada y es cierto y lo dice un juez o una jueza no lo veo que le diga en campaña dañar esa imagen esa línea roja no se puede pasar el que es culpable que cumpla con la corporalidad y que sean condenados pero utilizar para poder llegar a algo estas herramientas a mi eso me preocupa eso me preocupa y en Sicilia se utiliza mucho nos vamos y les amamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros ¡Gracias!